Amigos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden activar BAS en Runelite. Básicamente, cómo podemos mover la vista con tu BAS porque de forma predeterminada con las teclas de flecha puede mirar a su alrededor o con su la rueda de desplazamiento, ¿no? Entonces, si queremos usar las teclas, es bastante fácil y directo. Entonces lo único que tienes que hacer es ir a Runelite y abrir la barra de configuración. Entonces, asegúrate de estar en la configuración. Aquí lo que necesitas hacer es escribir la remapeo de las teclas, ¿vale? Y luego simplemente habilitar esta opción en la configuración de Runelite. Seleccione Editar la configuración del complemento y luego seleccione esta opción y probablemente estará en el valor predeterminado. Si no, selecciona la tecla de la cámara hacia arriba como W, la tecla de la cámara hacia abajo como S, la tecla de la cámara hacia la izquierda como A y la tecla de la cámara hacia la derecha como D. Una vez que la reasignación de teclas está habilitada, puede mirar a su alrededor con su ex. Entonces, básicamente eso es todo. Si te sirvió, dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. ¡Uy! Adiós. ¡Uy! Adiós.